Frustrado, aislado y enojado, así está Vladimir Putin Hace unos momentos, el director de la CIA aseguró que los servicios de inteligencia de Estados Unidos han descubierto que actualmente Putin no se encuentra nada bien que está frustrado, aislado y enojado todo esto por la situación en Ucrania incluso el director de la CIA dijo lo siguiente y cita Putin está enojado y frustrado en este momento es probable que redoble sus esfuerzos y trate de aplastar al ejército ucraniano sin importar las bajas civiles por su parte, la jefa de los servicios de inteligencia estadounidenses aseguró lo siguiente creemos que Putin sufre la falta de diferencia de Occidente hacia él siente que está en una guerra que no puede permitirse perder pero lo que podría estar dispuesto a aceptar como una victoria podría cambiar con el tiempo por su parte, el presidente de Ucrania acaba de hacer una declaración asegurando que él y su país lucharán hasta el final el presidente Volodymyr Zelensky dijo lo siguiente y cita no nos rendiremos y no perderemos lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles esto lo hizo en una intervención virtual ante diputados británicos lo cual para mucho recordó un discurso histórico que dio el primer ministro Winston Churchill en 1940 durante la segunda guerra mundial en esa época, cuando dio el discurso el avance de las tropas de Alemania parecía imparable en Europa es ahí que llega la pregunta ninguno de los dos presidentes, ni Volodymyr Zelensky de Ucrania ni Vladimir Putin de Rusia están dando un paso atrás incluso las negociaciones, que ya se han dado varias no han avanzado realmente es así que según expertos, parece que la guerra va a continuar durante un tiempo mientras ninguno de los dos lados cede pero todo parece indicar que Putin quiere una victoria cueste lo que cueste eso sí, puede ser que cambie lo que considera una victoria tal vez quería tomar toda Ucrania pero ahora, podría conformarse simplemente con que el mundo acepte que a Rusia le pertenece Crimea y que Ucrania acepte que las zonas separatistas del Donbass sean ya independientes pero ahora Volodymyr Zelensky está muy fortalecido cada vez tiene más apoyo de Occidente y sobre todo sabiendo que los rusos sí han avanzado pero que las fuerzas ucranianas le han dado combate es así que parece que Volodymyr Zelensky no da marcha atrás e incluso está dispuesto a llegar a niveles extremos y es que actualmente el mundo está apoyando mucho a Ucrania y esto lo sabe el presidente de Ucrania y también el presidente de Rusia pero a primera vista no parece que ninguno cede y esto ha generado gran alarma es así, ¿en qué terminará todo? bueno, la decisión pareciera estar en esas dos personas pero mientras tanto gente está sufriendo y miles están muriendo ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿en qué crees que termine el conflicto? ¿cuál crees que sea la mejor solución? déjame tu opinión en la caja de comentarios quiero leerte ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente sí, suscríbete ya tanto en YouTube como en Facebook ya sabes de mente noticias del momento tu cosmópolis datos curiosos inteligentes y que te harán pensar y archivos miedo historias reales de terror y misterio pero ten cuidado es muy perturbador te dejo los links en la descripción un gran abrazo bye yo soy Marco Antonio C y esto esto es tu cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte bye